Yo soy de treinta, yo soy de treinta, cuando a Irigoye lo espaludaron. Yo soy de treinta, yo soy de treinta, cuando a cajitos se los llevaron, cuando a corrientes la ensancharon, cuando la vida me hizo sentir. Yo soy el tiempo que me enseñaron las madrugadas lo que sufrí, y desde entonces tú verías mi voz, a Omero Banzi se volvió. Así es, pido, sin claudicar, a veces bien, a veces mal. Yo soy un cancho de Buenos Aires, hecho a portada de Diagonal. ¡Alega tú, mamá! Yo soy del tiempo, que enrique Muño, que enrique Muño, me enseñó el tiempo, y desde entonces, y desde entonces, yo sigo siendo fiel a Pichugo, cuando la mano bien se apretaba, cuando eran pocos los que fallaban. Yo soy de tiempo, que me enseñaron, Duño, Dalí, lo que es vivir, y desde entonces, por eso quiero, a ver más si se morir, así he vivido, sin claudicar, a veces bien, a veces mal, yo soy un cacho, de Buenos Aires, hecha a cortar la vida a donar. Yo soy un cacho, de Buenos Aires, de la persona, de Buenos Aires.